¡Muchas gracias, queridos compatriotas! Muy contentos de estar aquí en Moretti para inaugurar pistas y veredas porque sabemos nosotros la diferencia de vivir en tierra y lo que es ya tener su pista y vereda. En principio, esa es una atención de su gobierno municipal, de su gobierno regional, que el gobierno central acompaña y que tenemos a nuestros congresistas que están atentos a tratar de ayudar, a acompañar, a resolver los problemas que tiene la población de Piura. La pista y vereda nos cambia la vida porque ya nos anima a comprarnos el carrito, ahora ya no hay pretexto decir que no se empolva el carro, se ensucia, ya no. Nuestros hijos no tienen que estar viniendo del colegio todos empolvados, la casa ya nos animamos a pintarla, es decir, va cambiando el barrio. Y eso es importante para nosotros porque creemos que todos tienen derecho a vivir en las mejores condiciones. Vengo de hacer entrega de 200, un poco más de 200 viviendas aquí también en Piura, donde participa e interviene el fondo Mi Vivienda, como un fondo de garantías para que el costo de la vivienda sea accesible a maestros, enfermeras, empleados públicos, etc. Un sector de nuestra población que antes no tenía posibilidad de comprar una casa. Y muchos de ellos están dejando la casa alquilada de vivir dentro de la vivienda de la familia, de la suegra, del suegro, para ya tener su casa propia. Aquí venimos a inaugurar pistas, veredas. Y también hemos escuchado atentamente el pedido del colegio. Llegando a Lima voy a poner atención sobre este colegio para ver de qué manera podemos trabajar juntos. Esto es el respeto que le tenemos a Piura, al distrito de Castilla, de donde nace nuestro general del pueblo, que también hizo una gran transformación en Piura. Así es. Y por eso mostramos respeto a toda su población y queremos trabajar como un humilde soldado, como un humilde servidor de Piura, bajo las órdenes de su alcaldesa, de su presidente regional, de sus congresistas, porque como presidente del Perú, soy el primer servidor del país. No estoy por encima de nadie, sino más bien agradecerles a ustedes, agradecerles a cada uno de ustedes el enorme apoyo que me dieron. Por eso digo, más que ustedes me digan gracias, tengo que decirles gracias, porque me permiten estar aquí parado y poder trabajar de la mano con ustedes, no olvidándonos nunca de nuestras raíces, de nuestro origen. Por eso llegamos el gobierno con humildad, como un soldado más, a trabajar con todos, dándole la mano a la gente, escuchando a la gente, recibiendo sus pedidos. Y en el avión cuando regresa, estoy viendo ahí qué cosas es lo que me están pidiendo. Y en muchos casos, inmediatamente nos ayuda a tomar acción. Muchas de las cosas que nos dan, nos dan ideas para seguir trabajando. Por eso creo, sin lugar a dudas, que el mejor consejero presidencial es el pueblo peruano. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Piura! Muchas gracias.